y hoy traje mis calcetines trucutru porque el día de hoy señoras y señores es un gran día miralo coach ahora sí que se siente poder saludar a todos que se siente poder saludar a todos no bueno de este lado está increíble felicidades los extrañaba muchísimo y que si estoy loco claro que estoy loco vean volví no manches el maestro de los cuatro oye maestros de los cuatro elementos ya la duda del millón la duda del millón que pasó con los dos millones que pasó con los dos millones todos me lo preguntan como si yo me hubiera ganado los dos millones estamos mi querido esperando a que me ofrezcas así algo para sacar tu siguiente disco que vamos a tener que invertir eso en tu próximo disco en serio todo todo una canción está saliendo y te digo pena ya dame una cita y vamos por un helado bueno esto se trata de ti o de mí entonces bien yurem todavía no nos pagan por eso tuve que regresar acá para ver si me dijeron ok una más y si ganas esta ya te lo damos ya ganaste ya ganaste no? no has ganado? y el coachito que? el coachito que lo rescatamos o que? ah coach no hay mente en ese coachito deberíamos de hacer algo juntos ahorita lo hacemos el coachito pues ya se me fue todo el poder del coachito y ya estoy bien ñango pero pero bueno me avisas me avisas rasta me avisas rasta que va a pasar con esos dos melones la gran fiesta es lo que vamos a hacer no lo puedo creer la niña más guapa derretó cuatro elementos esta de vuelta oye Moni como te sientes de volver? no me siento nada creo que no extrañaba la parte de los nervios nada es como que necesidad Moni ya había pasado lo de los nervios creo que les vas a dar un ajuste de actitud porque yo se que las pistas son mas dificiles pero pues eres la reina del agua ay a veces me sale hoy a veces me sale hoy siempre es como uy espero que me salgan las cosas no esta bien me voy a divertir estas emocionada estas contentas entrenado? he entrenado he corrido mucho he estado en el gym he entrenado la pista no he nadado no no esto es Mario pero pues no importa no yo creo que lo vas a hacer muy bien Moni oye Moni que yo no mas tengo una duda me extrañaste en algún momento me extrañaste en mi pensaste en mi siempre ando viendo los resumanes de Yoren muy buenos por cierto llevo uno dos bueno y las entrevistas que hacen gracias gracias Moni que eres muy bueno yo yo tambien me la paso pensando en ti todos sobre todo cuando me baño no no Estefanía tu siempre has sido un sex symbol la gente lo sabe el mundo lo sabe y bueno pues hay rumores de que de que ultimamente andas con el huevo es cierto eso? mira sabes que pasa Yoren? que siempre me sacan rumores que si memo, que si tal, que si cual si es que estoy sola estoy feliz yo te dije a ti que no me hiciste caso yo no me hiciste caso? Yoren no me hiciste caso cuando? pues nunca osea no te diste cuenta no me di cuenta es que el puro beso por ahi hacía un monton de cosas y yo te dije el unico que me gustaba en la aldea eras tu y me pelaste oye no, no me di cuenta oye pero lo nuestro no puede ser me tengo que ir lo siento Estefanía por favor por favor Estefanía ya se van no se vayan por que? no me dejen aqui solo no me pueden dejar asi mira no te vamos a dejar solo yo te quiero retar a que? a que me invites a que hagamos jet surf y a unos ganadores de tu reto invitamos a hacer jet surf yo me propongo enseñarles a mi quiero que me enseñes por favor va? va? vamos a hacer jet surf cuando? pues tu me dices no esto ya esta acabando en continuara eh? no hombre ya lo estoy sintiendo aqui en mi corazón exacto tu me dices cuando yo te digo wow ay yo quiero que me invites a hacer los resumen semanal contigo tranquila chicas no se pelien por mi ay yoren para las dos por favor no no lloran no